A ver que no se están enchilosas. No, ya no, ya no, ya no se hicieron. Se va a caer. Ya estaba las sopas aquí ya servidas. Esta es la que yo hice que se supone que no está tan enchilosa. Esta bolsa negra que me van a tirar. Que es la que se supone que es la que nadie puede soportar, que está súper enchilosa. Vamos a ver qué onda. Y pues aquí agarramos un poquito de jugo. Un poquito de jugo al momento. Mira, te dije, es como los de la Nutella. Nos sacamos todo. ¡Hola! ¡Olé! Tienen como animalitos escritos. Oh, es como se dice en Corea. Vamos a probar estos. Hello Panda de fresa. Y mi hermana va a probar estos Jan Jan de vainilla. Están súper ricos. Las galletitas son buenas. Con el café yo creo que tenía buena. Tiene una cuchara. Oh, son como panditas bebés, mira, qué bonitos. Mmm. Mmm. Yo ahí agarré aquí un poquito. Yo he visto que en todos los videos se están ahogando con esta sopa y que no la pueden soportar. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Sie está chilosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Sie está chilosa! ¡Mmm! Los primeros que tomé agua de tomar pierden lo que estaba pensando. me voy a tomar agua y dije no, me vas a comer a ver si estoy sudando esta buena esta buena, esta bien rica la verdad es que todo ahora se me viste eso que se yo que tengo mi juguito aquí, me esta llamando mucho la atención muy bonita esta esta pero que agarra yo se agarró echátelo todo eh no sé si esta la enchilosa es que esta la verdad decía que dos veces mas yo no se entonces pero a veces esta esta enchilosa esta enchilosa a la vez que esta enchilosa no me la pone nada no copo otra esta enchilosa esta enchilosa esta enchilosa toma agua toma agua tu toma agua para ver si no tenemos ni leche ay yo se me voy a tomar agua ya ya toma agua toma agua le voy a hacer daño no 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 a mi me cayó una lagrima aqui hay que combinarlas a ver si es cierto no la que vamos sin tomar agua sin tomar agua vamos a combinar las dos vamos a darle vuelta Si mira, si mira Uno de este lado Y cuela Soy chinita, voy medio miedo, mira Yo aún no he tomado No, lo sé Y yo, no hay que empezar otra vez No, yo quiero comer Parece espagueti La primera que tome agua O coma dulce o tome jugo Pierde, y la que pierda Dejen ahí un reto para que lo tenga que cumplir A veces se siente nerviosa Como que es después de que te la Que te la comes Hay tres aguas justo enfrente de mí Tengo tanto frío, tengo tanto calor Tengo mucho frío Tengo tanto calor Tengo tanto calor Tengo tanto calor Tengo mucho calor Esa agua está ahí Bring it on No voy a tomar La que se la cabe primero gana eh Fregona la que se la cabe neta Segundo round Muy bien, muy bien Empate, ganamos Hay que ser limón y más salsa Limón A mí un chamoy Chamoy es salsa valentina Sale Vamos a echarle todos los chilosos que tengamos aquí Neta Es el tercer round El decisivo Porque el segundo no enchiló tanto A lo mejor Porque esta la verdad La de la Melo y no estaba enchilosa No estaba enchilosa Y ahorita vamos a Intensificar esto Porque como las mezclamos las dos Se le quitó un poquito de lo enchiloso yo digo Pero si estaba enchiloso La verdad Una vez que lo empiezo no lo voy a poder hacer atrás Ni modo 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 No te comas las semillas No te comas las semillas Uuuu No quites ya semillas Uuuu 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 Ay no se está mucho bonita Es que les he hecho con nuestra mezclanza Limón Taquil Igualmente Agua con las agruras No En enchiloso Ahí va No 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 Otra 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 y tomas agua Toma más agua Toma más agua No Ay no Si no lo aguanto, sí Ay no Lulú, lo voy a tomar agua Me da ahí Me da ahí No Me da ahí Yo No 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 Yo ya Ya Prefiero terminar con esto No Ya no puedo más yo No 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 Me traigan milagra No No tenemos algún lado No No tenemos ni leche. Un poquito de dulce. Hasta miedo me va a comer, me lo tomé ya ahí. Neta, el jugo no ayuda, eh. No tome el jugo. No siento la voz, me arde. Yo gané. ¡Yo gané! De la ventana. Cometelo, cómetelo. No tengo ni sabor. Salud. Salud. Ya no, ya no se puede. Sí, aquí ya nos estamos tratando de recuperar un poquito ya. Estamos un poquito más relajadas. Vale, tengo escalofríos, la verdad. Tengo escalofríos de la enchilada que estaba. Ya me relajé un poquito, ya me sequé el sudor. Ya tomamos agua. Espero que ustedes también intenten hacer el reto de los fideos enchilosos. Fue indefinidamente que la Melody ganó. Este, en este reto. Aquí. Voy a tener pesadillas con este sombrero, yo creo. Ay, mira, mira. Esa, esa, tú. Porque sí me pasé un poquito con la mezqueda de sal. Neta. Y luego lo calenté como por un minuto. No, es que si está caliente, si está caliente, sí se pone más enchilada. Sí se pone más enchilada, sí. Ay, pero yo no quiero comer nada ya después de esto. Sí, no tienen escalofríos. Yo también, vámonos. Adiós.